¿Qué es la Federación de Arraba? Tenemos dos asociaciones legales que tenemos permiso de operación en formar una federación, de la cual me honro en presidir y la han depositado la confianza en mi persona para poder continuar y legalizar, sobre todo primeramente, en estos momentos estoy en trámite de legalizar esta federación en la SUNAR, notarías, pero ya jurídicamente ya existimos. ¿Cuántas asociaciones son parte? Dos asociaciones del territorio de Chiang Kai, que somos las que tenemos prácticamente formalizadas nuestro permiso de operación. ¿Esto debido a que hay algún problema con lo que es el ordenamiento, con lo que es la municipalidad en cuanto a lo que es fiscalizar al vehículo menor? Bueno, los primeros problemas que tuvimos fue el pase por la Plaza de Armas. Y el pase por la Plaza de Armas, hemos tenido que llegar a una sesión de consejo que se llevó en diciembre, del cual me dieron voz y voto en la municipalidad en esa sesión, y en la cual, bueno, se quedó pues en que podemos pasar por la Plaza de Armas, claro, porque ahí se encuentran instituciones como el Banco de la Nación y el Seguro Social. Entonces, por ese motivo podemos dejar o recoger pasajeros en esa primera acuaria de la Plaza de Armas, que prácticamente nos habían prohibido ingresar. Otro motivo también fue lo que es, a veces, el sistema de informalidad. Todavía, poco a poco, la municipalidad está haciendo operativos, veo que están haciendo operativos, y de esa forma para poder acabar con la informalidad, porque hay paraderos, hay demasiada informalidad. Por lo menos hay unos 300, 400 informales en estos momentos. Ustedes pueden ver Fonavi, Bolívar, mucha informalidad. Entonces, tiene que acabarse eso con los operativos. Otro problema que tuvimos, fuimos con los inspectores, no había inspectores. Los inspectores solamente intervienen a motos formales, y a los informales los dejan, no les dicen nada. Entonces, no, 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 ¿en qué estamos? Empresas que están cobrando de más, sobre todo en las horas donde hay más afluencia de público, casi para la playa, o lo que es la avenida de turistas, a veces los días sábados, domingos. Bueno, eso es, como tú bien sabes, la oferta y la demanda. Nosotros no podemos poner precio. Simplemente nosotros ahorita en estos momentos cobramos un sol 50, para todo lo que es cercado. Y hacia afuera, Juan Velasco. Por ejemplo, un turista que viene del cruce y quiere ir hacia el castillo, ¿cuánto le cobra? Dos soles. Es lo que es, es lo que es. Algunos vecinos... Estamos hablando de, mira, de punta a punta, prácticamente a los extremos. Algunos vecinos nos han dicho que hay, claro que son algunas, ¿no? Algunos mototaxis que han exagerado en cuanto a los precios, cobran 5, 6. Bueno, tal vez de repente, no, claro. Es igual lo que sucede con los restaurantes, con los hoteles, que ahora que viene, por ejemplo, Semana Santa, va a suceder.